Hace ya nueve años que pusimos en marcha que era una guardería infantil y ludoteca. La guardería comenzó con cuatro. Nueve años después nos encontramos con 88 niños. Y lo que eran las oficinas anteriores decidimos reconvertirlas en un nuevo espacio para la guardería. Unos 800 metros cuadrados de guardería y ludoteca, contando tanto el interior como el exterior. Tenemos la misma mesa de oficina de formas curvas con nuestras sillas de colores adaptables que sirven para los niños. Llevan un reposapiés, tienen la posibilidad para cuando hacen reuniones, para contar cuentos, para actividades. También hemos dado un paso porque en septiembre hemos entrado en un proyecto de clases de robótica para niños a partir de cuatro años. Y entonces este espacio de aquí, que lo hemos decorado con unas imágenes y a ver si conseguimos meterle el veneno en el cuerpo a los niños desde pequeños por el mundo de la robótica. Quizás lo más impresionante de la ampliación es un sofá que hicimos, que es una pieza espectacular. Hemos creado un espacio que funciona perfectamente para actividades, para hacer cuentos, para estar sentado abajo, para voltearse, la posibilidad de ponerse encima, de interactuar. Al final, crear un espacio que sea agradable, colorido y que ayude un poco a crearse a las personitas que tenemos. Además de esto, se ha creado un nuevo aula para 0 a 3 años. Y también hemos ampliado el patio exterior para poder sectorizar a los niños por edad, para que no puedan estar los niños de 0 a 1 años con los niños de hasta 12 años que tenemos. Y la verdad es que cuando uno se da una vuelta por aquí y ve todo esto lleno de niños, lo que es el alboroto, la risa, incluso algunos llantos, la verdad es que esto le carga las pilas a cualquiera. Es un esfuerzo importante para la empresa, pero diría que es algo que no tiene precio.